¿Qué es lo más importante que tiene que desarrollar? No, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué no hace falta? Luchar por la paz de Colombia, que realmente la necesitamos y por las injusticias que hay en la sociedad. Pues conseguir trabajo de mayor cuantía en las ganancias y pedirle a Dios que me dé mucha salud para mí y para todos los ocañeros y Colombia entera. Porque todavía hay muchas metas, no creo que se alcancen a lograr este año, pero positivo de todos modos. Clausurar actividades que hemos hecho este año con el adulto mayor, me hace falta comprar los detalles de mis hijos, que son dos y necesito también darle las gracias a Dios porque fueron los mejores estudiantes de este año. Pues ya he hecho de todo un poquito, pero lo que me falta es conseguir un hombre bien bueno y bien responsable para que me ayude.